Chor, 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 chor. Chepe. Ah, la costilla, chepe, la costilla. Chepe. Ay, con amor va a ser el chor. Si sufre uno, sufre uno. ¿Vos lo vas a hacer? Ah, juntos. Ay, qué lindo va a ser. Ay, qué lindo. O sea, que juntitos. Claro, papá, el amor. El amor. El amor. Date, chuga, tía, llame, quítate. Julio, quítese. Ay, qué lindo. El amor, el amor. Vamos. Uno. Ay, estuvo mejor, ya se graba. Vaya, uno, dos y tres, chepe. Allá arriba, bicho. No la grabaste. No, me quedé distraído, me quedé con... Ella te dio juntos. Venga, Cuchi. Venga, Cuchi. Que viene, que viene. Ay, Dios, mucho... Es que no esperó a que yo te hiciera el lodo del todo. Falta todavía, Cuchi. Siempre lo va a parecer llevando, creo yo. Siempre. Ahí hay que hacer un canalito, be. Ajá, y meterlo. Y después completarlo. ¿Qué es, Johnny? Para meter el plástico que no se lo pase llevando. Y después meterlo. La larga no está yendo nada, ni le llame la vez. Gladys, 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 Gladys. Otra vez, otra vez, otra vez aquí la vida. Porque he lidiado con los golpes de la vida, no voy a lidiar. Claro. Él tiene razón. Duele más esos golpes que estos. Duele más esos golpes que nada. Sí, claro. Esto no es nada. A lo que notan la vida. Sí, es que literal no es nada. Pero después tenemos que... No, 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 no. Solo el día dura el dolor. Imaginé el que quería hacer, aquel de la piscina, que está peor todavía. Y este que está... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! La vida es un violento, carnal. Lo desvió. Es que vos, lo bruto, me tenés que avisar, papá. ¿Sabés cuál va? Avítalo, pues. Por estarme cuenteando, mire. Mira, por estarme cuenteando en el grado de sol. Es cierto que estoy dando masquita, pero llama. ¿Sabés qué significa eso? ¿Qué le dolió? ¿Qué le dolió? ¿Qué le dolió? ¡Vamos, Pei, tiramos la despanza! Ya ves que es la despanza, va. ¡Vá, despanza, va! ¡Vá, démosle, va! ¿Sí, cómo andamos? Deja, mostrarle al Pei que podés, va. No, ya ves que es la desconcentración del diablo. No hay toda la camisa hablando de afuera. ¡Grabamos! ¡Vá, allá va la Cuchi otra vez, la Cuchi! ¡Cuchi, Cuchi, su momento, Cuchi! ¡Su momento! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Otra vez te la hizo! ¡Otra vez te la hizo, papá! ¡Otra vez me la volvió a hacer! ¿Y qué le pasó del diablo también? ¡Ay, qué lindo! ¡No, Pei, yo me mato poniendo en el noveno, me quiero, no lo voy a lograr! ¡Vaya, lograrlo! ¡Ay, qué rico! ¡Mira la cara de la gente, Gladys! ¡Gladys, vení a ver, qué divertido está! ¡Vení! ¿Qué estás haciendo allá, sentadota vos? ¡Ahí, veníte, hombre! ¡Veníte acá, ver, riga! ¡Que te vengas aquí a ver, al otro lado, aquí! ¡A diversión! ¡Vení a disfrutar cómo caen todos estos, ve! ¡Vaya, está bueno, ponerte el chorro que llevas vos! ¡A ponerse el chorro allá! ¡A línea recta! ¡No, ahí está muy... ¡Ah, línea recta, está bueno! ¡Ea también, pues, sí! ¡Qué raro! ¡Ya no, ya no! ¡Vaya, que suena! ¡Vaya, otra! ¡Yo quiero llegar hasta el río! ¡Ya tiraste! ¡Sí! ¡Pero no sé cómo! ¡Vámonos, Gladys! ¡Joy ching, Gladys! ¡Te llega, Gladys! ¡Con las toallas, ¿verdad? ¡Con las toallas, otra! ¡Con las toallas, ¿verdad? ¡Con las toallas, que se tiraste! ¡Con las toallas, se tiraste! ¡Mierda, se tiraste! ¡Mierda, se tiraste! ¡Mierda, se tiraste! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Mite miedo! ¡No, yo para que no queme el panza! ¿De panza, Chuga? ¿De panza? ¿De panza? ¡Sí! ¡Sí, panza! ¡Y ya ves que la leche de tapado te buena para eso! ¡Y la leche de tapado! ¡Para que no lo quemó! ¡Jala, Jocelyn, decirle que se eche eso hoy! ¡Jocelyn! ¡Eche leche de pepa! ¡Ja, ja, ja! ¿De esa fue? ¡De esa fue! ¡De marañón! ¡De marañón! ¡Ja, ja, ja! ¡En el momento! ¡Chuga! ¡Mierda! ¿Quién dijo que te echaras leche de pepa? ¿Quién? ¡Kévin, juega! ¿Cuál, Kevin? El de la chiqui ¡Sí, el de la chiqui! ¡El hijo de Chiri, juega! ¿No sabes qué árbol es ese? ¿Por eso te lo dijo? ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía que ahora me... ¡No sabía que ahora me decís la pepa! ¡Yo le acero el experimento que me compró! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Está armado, pepe! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo le quiero ver las decoradoras! ¡Eso es lo bueno de que uno tiene así, mire, camarada! ¡Ajá! ¡Eso es lo bueno de que uno tiene así, mire, camarada! ¡Ajá! ¡Eso es lo bueno de que uno tiene así, pero la pasa porque de aquí nada! ¡Nada, hay nada! ¡Sí, se me van a tirar atrás! ¡Mire, ve! ¡A quién quiero ver yo a la bestia, camarada! ¡No, yo a la Jocelyn! ¡No a la bestia, pero ve, camarada! ¡Yo a la bestia! ¡Es que la de Jocelyn pensó que porque iba a ir a decorar no se iba a tirar! ¡Ajá! ¡Y por eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No salen! ¡Ahora salen! ¡Ahora salen! ¡Mire, mire! ¡Por eso cuando usted le dijo! ¡Ah, no! ¡Rápido! ¡Y después! ¡Los globos y todo eso! ¡Ajá! ¡Mejor me voy a ayudar en algo allá! ¡Dios, que quedarme ahí! ¡Quinza se debe haber dicho, va! ¡Así dijo! ¡Si aquí lo dijo! ¡Ay, no! ¡No sabe ella! ¡Pobrecita! ¡Es que es nueva! ¡No, no sabe! ¡Y las pupusitas, pues! ¡Estamos flindantes! ¡Yo tengo tiempo en no comer pupusitas! ¡Alcanzaba! ¡Sí! ¿Para qué? ¿Para la pupusa en el almuerzo? ¡Sí, mire! ¡Sí, cierto, papá! ¿Y a qué le va a caer? ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Aquí le va a caer! ¡No, a nadie ahorita! ¡A nadie ahorita! ¡Después del partidazo! ¡Cómo no va a caer! 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 ¡Como no va a caer! ¡Si, por si no la mandamos a traerla! ¡Uy, qué rico! ¡A dónde la cansa! ¡Sí, claro! ¡No le cansa! ¡Si, claro! ¡No le cansa! ¡No le cansa! ¡No le cansa! ¡Sí, claro! ¡Venga, se lo van a caer! ¡Pero dice! ¡Nosotros los hemos esperado sacar la pupusa! ¡Ah, sí! ¡Eh, apaga la cámara que va a caer la batería! ¡Nos hemos esperado sacar la pupusa! ¡Sí, pues claro! ¡Y sería algo desperdicioso! ¡Sí, sí! ¡Tanto golpes como para... ¡Sí, sí! a la leyenda tacos lo logramos papá lo logramos 4 a 4 a las cosas que alcance y rapidito adiós adiós en el que ya llegaste a esta llave a recto era y era recto al mate para llegar a esta llave así sí sí ya después la dirección y lo hacemos aquí en este pinero ahora en cosas primero permiso Es que no es nada, no pesa y venía la seca. No es nada sino que es divertido. al sol la red y agarrarla que va a ir recta no es que la ley tenga que ser recta porque ahí se van a parar las faltas aquí las patas vaya a ver este bicho y sabe pero es que quítense todo pues ya ya me todos me la de ahí recto tenés que ser bobe que te ayude julio allí donde empezaba la norma de la raíz de la raíz es donde está parada la norma yo te voy a traer qué amabilidad en todos estos bichos cuando anda cuando las mujeres se andan matando allá no le ayudan el otro te va a quedar abierto guaruta es que tenía julia no entiende porque eso que